Movimiento Ciudadano ha puesto todo su esfuerzo, sus convicciones, sus ideas y su determinación para que salga adelante una regularización de cannabis de avanzada, que reconozca los derechos y que sirva a México. A principios de este año, cuando se circuló un proyecto de dictamen francamente punitivo, sobre regulado y no progresivo, advertimos desde Movimiento Ciudadano los riesgos que esto significaba para el desarrollo del país y para la pavimentación de un verdadero proceso de pacificación nacional. Así, presentamos un decálogo para lograr una regulación para la paz. Nuestra posición ha sido clara desde el principio. La regulación del cannabis será recuperar la paz o no será. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!